Y que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross, te voy a estar probando a Starossa con Demiurk y Meliadas Modo Asalto Pero he cambiado la unidad de cuarto, ya que le he leído muchos de esos comentarios y me decían en plan de aventura el de Nanashi sobra Puedo mejorar el chandelier rojo, va muchísimo mejor, la verdad es que, pues bueno, tenían muchísima razón, muchas gracias a ustedes por comentar y estar atentos Y sobre todo corregirme en este tipo de casos, así que vamos a ver que tal, la verdad es que muy sorprendido de este equipo, del aguante sobre todo Así que, pues bueno, vamos para allá, a ver que tal sale, ¿no? Recuerden que chandelier, pues bueno, en tema de pasiva lo que haría es que si todos los aliados incluidos, los super aliados, son de raza demoníaca El daño recibido se reduce un 30% y las estadísticas de ataque aumentan un 15% Y además, cuando se adopta una postura, la resistencia y la defensa crítica de todos los aliados de raza demoníaca aumentan un 30% En este caso, pues no hay posturas, pero viene bastante bien aún así Vamos a hacer esto, esto y esto, diría yo Bien, buen daño Ojo Bien Creí que había tirado, te lo juro que creí que había tirado el... Wow El single tray de esta rosa, pero igual estuvo bien en dos áreas Ok, nada mal Y ya va a chandler del cuarto Esto quiere decir que aún así tuvo una reducción de daño lo que acabo de hacer Imagínate si no tuviese reducción de daño Increíble, ¿no? Ha estado bastante nice Esta primera partida, muy bonita, muy bien Ok, hacemos esto Chao, chao Y chao, chao Ok Bien Si les juro que ver a la esta rosa este feliz con sus regalitos Es todo lo que está bien en este mundo, les lo juro, ¿eh? Son de esas cosas que uno dice, no sabía que necesitaba ver Pero lo he visto y me ha sentido... Me he sentido muy feliz Claro que sí, que lo que haya hecho en la guerra santa es distinto, ¿no? Eso es indiferente Simplemente que... A mí ciertamente me parece como que algo como que así como que... Oh, míralo, todo bonito, todo tierno Con sus dulcecitos robados No sé Da esa pinta, ¿no? Muy bien Ojo Uh Interesante, interesante Me gusta Me gusta este match Y hacemos esto, ¿no? Bien Ya es el de Miurk que era lo mejor, quizás Muy, muy, muy apenas Así que creo que sí, el de Miurk aquí venía muchísimo mejor Por tema de el Melgadas, ¿no? Pero ok Ok, ok, me gusta Oye, pues ahora sí que cambia mi perspectiva acerca del Star Wars O sea, no es como que... Un... ¡Estame! No, ya con este equipo me parece que ha escalado de quizás un 7 a un 8.5 Pero muchísimo Obviamente que siempre les voy a decir Les voy a influir muchísimo Depende a la persona que ustedes vean usar un personaje Van a decir es peor o es mejor Ya que los personajes muchas veces tienen mecánicas Que no conocemos al 100% Y en ellos me incluyo Que muchas veces cuando son unidades nuevas Se me complica mucho Agarrar cuál es la mecánica ideal para dicho personaje Pero una vez que se la agarre Una vez que agarramos cuál es esta mecánica Es ir para adelante y ya está O sea, no parar Entonces... Me parece bastante bien Me parece bastante, bastante bien Bueno, siempre digo que no siguen con la primera impresión Esta primera impresión de como que el primer video Si no les llega a gustar el personaje del primer video Denme chance Tan siquiera a mí personalmente hablando Dos videos más en lo que me acostumbro O en lo que veo mejor Cómo utilizarlo, ¿no? Aunque siempre intento antes de partida Jugar unas dos o tres Para ver cómo funciona la unidad Al final siempre ustedes en mis comentarios Da una retroalimentación Diciendo en plan de aventura Es que mira, lo usaste mal Porque primer turno es tirar esto Dependiendo de esto, esto y esto Y la verdad que aprendo mucho de ustedes Y agradezco mucho eso El que apoyen activamente el canal Así que muchísimas, muchísimas gracias Ok, dos partidillas con este tres Bastante buenas De ahí debemos seguir a tres A pvp elite Como ya saben Más o menos debemos llevar mi showcase De esta forma Tres pvp normal Tres pvp elite Para que ustedes vean Cómo quedan las caras de las monedas Y ustedes digan Ah, perfecto Ya he visto cómo funciona en ambos lados Ya veré yo si tiro o no Uy, equipo con desconocidos Prácticamente full descos, ¿no? Interesante Interesante si me lo preguntas Yo diría que esto, esto y esto, ¿no? Veamos Uff Buenísima, ¿eh? Buenísima por parte de esta rosa Vamos, brutal Una cosa brutal Toma en cuenta que mi esta rosa No está full skins Le faltan skins de ataque Y skins de vida Entonces Brutal O sea, me parece muy bueno, ¿eh? Bastante Bastante, bastante Yo recomendaría que a partir de ahora Gente vayan ahorrando diamantes Porque recuerden que A diciembre Hay descuentos de skins Los que valen 30 diamantes Valen 20 Los que valen 20 Valen creo que 15 O algo por el estilo Pero hay rebaja de skins, ¿no? Entonces yo les recomiendo muchísimo Que vayan ahorrando De una vez Esos diamanticos Que sí que luego Les va a hacer falta Vamos a hacer esto Esto Y Y esto, ¿no? Sí, ¿por qué no? Oye, que ni he requerido usar El ataque en área de Demiur Cosa que me parece a mí Impactante O sea, la verdad que es una Fucking máquina Tanto la Starza Como el Melgadas En este equipo O sea, brutal Brutal, brutal, brutal Me está encantando Muy bien Vamos a PvP Elite Para comprobar lo que les digo Cómo funciona En ambos lados De la moneda Nada más que aquí En PvP Elite Y aquí no sé Bueno, vamos a dejarlo así Nos vamos a cambiar aquí Al Chandler A ver, vamos a buscar El Chandler rojo Obviamente la clase de combate Va a bajar un poquito Como pudieron ver Bajó 2000 Sí, esto está bien Y vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Qué tal Yo creo que algo así Me gustaría Algo así Vamos a ver qué tal Estamos en campeón 2 Y podemos quedar campeón 1 Maravilloso No me quejo Sería muy padre Pero si no También tampoco pasa nada Déjenme en los comentarios Qué les está pareciendo El Starza Si quieren que pruebe Algún equipo Recuerden que pueden poner Hashtag prueba Y al equipo Que quieren que pruebe Y yo encantadísimo Lo puedo ir probando Y saldrías en el siguiente video Al inicio del video Cuando esté justamente Explicando el equipo Uy, uy Qué delicia, hermano Qué delicia Hacemos esto Podría ser Veamos Claro, aquí es un poquito Más complicado Por el tema del Del Percival, ¿no? Se complica un poquito Pero Nada del otro mundo Siento yo Creo que vamos a aguantar Bastante bien Uy, tenemos muy buenas cartas Aquí la cuestión Va a ser Que estos señores Van a perder Apenas ataquen Pierden su buffo Cosa que es Gracias al mandamiento De Starza Y no tiro Y no tiro dos ataques De Percy Entonces Estamos bien Estamos bastante Esfrescos Diría yo Ahora sí Puedo hacer esto Esto Uy Y esto Esto ¿Por qué Tira Starosa? Porque Starosa Lleva ventaja De atributo Ok Esa es una de las primeras Lleva ventaja De atributo Y Siento que Me voy a hacer El daño necesario Porque es una barbaridad O sea Me voy a hacer Unidad brutal Es lo que es Ok El Starosa Está yendo Vida y defensa Hay que tomar eso en cuenta Que no está con ataque De defensa O ataque de año crítico Y nada por el estilo Va con Vida y defensa Y está funcionando Haciendo muy buenos daños Pero Muy muy buenos daños Uy En realidad Se aguantó Ahí Como que muy a penillas Pero aguantó Que es lo importante Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos esto Y diría que con esto Tenemos la partida hecha Yo diría Ok No lo bajamos de una Pero El de Myr Sí que se lo va a bajar Y de ahí Con el Meliado Adiós Elizabeth Oye pues ha estado bien Esta partida me gusta Sobre todo me gusta Que nos enfrentemos A distintos equipos En distinto meta O distintas formaciones Porque así Amplía un poquito Lo que vendría siendo El showcase En el aspecto De que tan versátil Puede ser el equipo O como nos puede ir Contra tal Y esto Porque si fuera Por ejemplo Todos los videos O todo el video Solo contra demonios Se me quedaría Ok está bien Pero y contra humanos Y contra descos Y contra hadas Y contra esto ¿Cómo diría? ¿No? Siempre va a quedar Esta duda Y yo agradezco muchísimo Cuando me salen Enemigos Ya sea que me supreen En CC o no Pero de Con equipos De distintas razas O distintas formaciones Que si son metas Entonces la verdad Que por ahí Yo bastante encantado Ok campeón 1 Ya que este señor Decidió rendirse Y vamos a probar Pues bueno Última partidilla A ver que tal Igual si me animo Veremos Si sale un equipo De desconocidos O algo distinto Que no sea demonios Jugamos una partida extra Si no Lo vamos dejando por aquí Vamos a ver Hay suerte Nada Tocó demonios Ni modo mi gente Uy hermano ¿No le pusiste Arbus? No hijo No No ¿Qué haces Con tu vida? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por favor ¿Qué estás haciendo Con tu vida? ¿Cómo no le pusiste Arbus a la Gelda? Error Garrafal Muy bien Pues bueno Nanashi turno 1 Uy este señor Es el botcito De un top global Bueno top global Es mucho decir Pero top japonés Si es En tema de guild Wars por la skin Curioso Curioso Tener cuidado Como podemos ver Nos limpió Fácilmente Todo el equipo Entonces hay que tener Cuidado Mucho cuidado Vamos a hacer esto Y esto Diría yo La verdad es que Ya se complica Aquí ya se complica Porque ya estoy solito Y tal Entonces Ya va costando ¿Qué has debido haber ido primero Por el Meliodas Y luego por el resto? Puede ser Me han reventado Muchas gracias Pues bueno gente Con esta partida Yo me voy despidiendo Les dije que esta iba a ser La última Pues independientemente Cuál fuera el resultado Que yo no esperaba este Aquí terminó el video Prácticamente hemos probado Hemos visto Distintos escenarios Cosa que me parece que está Repito A mi gusto Muy bien Y si les ha gustado No olviden dejar su like Y suscribirse Y nos estamos viendo En el próximo video Chau chau